La ciudad de Guadalajara La goberna ahora, se ve, se siente, Rocío, goberna ahora, se ve, se siente, Rocío. ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ...donde nos vamos a seguir encontrando, porque estamos haciendo historia. ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! Gracias, señoras y señores, ha sido Javi Cancilla. Señoras y señores, vamos a invitar a los familiares de nuevo, con el primero que espero que se merece, a decirle, ¡Viva la luz! Dale, más rápido, dale, más rápido.